Jajaja Nunca quise dejarte, nunca quise perderte, jamas quise olvidarte, ahora duele perderte, prometimos amarnos y nunca separarnos, pero así es el destino, tú y yo nos separamos. Sé que duele alejarnos, por las cosas vividas, sé que duele alejarnos, por el amor que hubo, tú y yo compartimos, tristeza y alegría, hoy que nos separamos, solo queda olvidarla. ¿Tú crees que voy a sufrir? Mucho menos por ti. Pobre de nuestras vidas Quedaron muy heridas, pobre de nuestras vidas, quedaron muy sufridas, y nuestros corazones, llenos de sufrimiento, y muchos juramentos, que ya no valen nada. Pero no me arrepiento, de haberte conocido, pero no me arrepiento, de haberte amado tanto, ahora que ya te marchas, te llevarás mi vida, dejas mi sufrimiento, lágrimas de dolor. Para el DJ más duro de Quintura, Angelito Milamondá Saludos cordiales, para todos los doctores, de mi Ecuador querido. ¡Soy! 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 Gracias por ver el video.